Mascherano viene a su mar. Sabe que el mediocentro del Barça tiene ya un jefe. Esto no es algo entre Busquedos-Mascherano. Yo vengo sabiendo que él es un jugador muy importante para el Barcelona. Pero bueno, trataré de apoyarme en él, de fijarme y aprender de los mejores. Entre los mejores está también su amigo Messi, su compañero en la selección y ahora en el Barça. Para Javier, Leo es todo un ejemplo. Al nivel que él está, tener la humildad que tiene vale muchísimo. Nunca va a tener una palabra de arrogancia, nunca va a tener una palabra de soberbia. Él mismo no se da cuenta hasta dónde ha llegado. En el currículum de Mascherano está demostrado que sabe cómo ganar al eterno rival. El 4-0 de Anfield contra el Real Madrid es un buen precedente. Siempre es especial enfrentar a un gran equipo. Fue un partido redondo para nosotros, que hoy en día se sigue recordando. No lo consiguió en el Liverpool y espera lograrlo en el Barça. El palmarés de Mascherano en Europa está vacío de títulos, pero sabe que ha apostado a caballo ganador. No he tenido la suerte de poder ganar nada en Europa. Y hoy en día el Barça cuenta con jugadores que no están cansados de ganar, todo lo contrario. Creo que estoy en un club ideal como para conseguir cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!